Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que ya os dije por Instagram, que si no me seguís ahí tenéis el enlace de probar los diferentes tipos de copos de maíz ya que estoy super viciado a este alimento que es muy saludable y una opción muy correcta tanto para una dieta de volumen como una dieta de definición es un alimento muy versátil y decidí comprar justamente os estoy contando ocho diferentes tipos de copos de maíz que vosotros me dijisteis por redes sociales que compré en Fit y he comprado en Aldi, Mercadona, etcétera y vamos a empezar probando estos que son los de Esguir y vamos a ver cómo están estos ingredientes simplemente son ingredientes maíz 98,7% que está muy bien que especificen el tanto por ciento de maíz me parece súper bien sal y emulgente es con lecitina de girasol tres ingredientes perfectos esto no lleva ningún tipo de azúcar ni estrato de malta ni estrato de cebada que sea una manera de endulzar con otro ingrediente que no es incorrecto prefiero un extracto de malta cebada o que el azúcar directamente pero bueno depende qué gramos de azúcar tengan pues no hay ningún problema y como hay un poco de sin añadir azúcar se añaden extractos y aumenta su índice glucémico o su azúcar os diré también los macros que los macros son 371 calorías un gramo de grasa 0,2 de grasas saturadas y de 2,80 vale 0,5 de azúcar que está muy bien 8 de proteínas y 1,1 de sal vale y esto es de la marca como decía es guir vamos a probarlo como os dije de composición es simplemente un 10 porque es inmejorable y de sabor vale sabor a maíz como una tortita de maíz están buenos y tan bueno no es un sabor dulce obviamente no añade ningún tipo de azúcar están buenos y son crujientes vale o sea que muy buena le daría perfectamente un 9 porque el 10 es difícil darlo y en composición un 10 10 de composición 9 de sabor y seguimos con otro más recordamos que estos los ingredientes son maíz 93% azúcar de caña y sal marina y maíz malteado el maíz malteado es una manera de aportar un maíz con un índice glucémico más elevado no será más recomendable y azúcar en caña pues azúcar de caña obviamente pues no es lo más recomendable tienen 5,3 gramos de azúcar de cada 100 cosa que hay en copos de maíz en el mercado que no son agricultura lógica como estos que yo la maíz o sea el maíz y la soja lo prefiero siempre de agricultura ecológica porque tiene menos metales pesados son cereales y una legumbre que es muy fácil que almacene metales pesados a los ecológicos y vemos 2,3 gramos de sal total y de los azúcares como os decía lleva 5,3 cada 100 cosa que no es desorbitada y cosa que incluso copos de maíz sin azúcar con estatus de cebada maíz malteado etcétera ya contienen mayor cantidad de azúcar o sea que no tampoco es una cantidad desorbitada pero sí que es verdad que el azúcar y la sal pues podría soldar vemos que son copos realmente bastante pequeñitos quizás se notará azúcar que esto favorece de que esté más crujiente pues están bastante crujiente la diferencia de otros bastante crujiente y el sabor obviamente en que vale la azúcar se nota bastante porque están bastante ricos nada más seguimos con el siguiente más adelante vale y perdonadme la grabación así de mal muy buenas familia hoy hoy voy a analizar los cereales cornflakes de cronfield que es la marca blanca de lidel como veis ahí y simplemente estos cereales tienen pocos ingredientes realmente tienen maíz azúcar extracto de malta cebada ya sabemos una manera también de endulzar que no es azúcar pero también de un índice glucémico bastante elevado en su extracto de malta cebado sal y muy urgente como gente mono de glicerios y glicerios ácidos grasos a un ingrediente totalmente apto y para elaborar 100 gramos de producto final se han utilizado 92 gramos de maíz o sea 92% no lo dice luego no nos lo especifica tiene 0,8 de grasas totales 0,3 de grasas saturadas cada 100 gramos 84 de hidratos 5,5 de azucares 3,3 de fibra proteína 7,3 y sal 0,99 sal no es que tenga mucho comparación de otros tipos de maíz de copos de maíz y el único hándicap es el azúcar estas tomas de accedidas siempre van a endulzarlo de alguna forma pero el azúcar porque vemos que hay opciones sin azúcar como veréis en este vídeo y en este caso pues bueno tienen tienen azúcar pero vamos a probarlos vale hay que decir que el copo es bastante grande 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 voy a probarlos como en todos los vídeos que estoy haciendo ahora de este tipo para que lo tengáis todos juntos en youtube a ver tiene los ingredientes que tiene vale no lo vamos a negar el azúcar sobra está tomando a la sobra pero hay que reconocer que están muy crujientes muy crujientes creo que de momento los que llevo probados los más crujientes que he probado y están buenos así que es verdad que el azúcar ahí da un poquito de rabia da un poquito de rabia porque mejor que no estuviera pero están crujientes y ricos están ricos hasta para comerlos solos muy bien muy bien así que es verdad que de sabor le pongo 9 casi 10 de composición le pongo un 4 vale porque composición renquea no acaba de estar totalmente apto por los ingredientes hay mejores opciones estos copos tostados de granero integral con harina de maíz al 95% malta de maíz al 4% y sal la malta es una manera de añadir una parte de cereal dulce que es la malta vale pero bueno es permitido pensar que los ingredientes son los que os he dicho los tres ingredientes que hay 95 4% y sal que son 1% por reducción y los macros un gramo de grasa desaturada 0,2 hidratos de carbono 80 azúcares 5 que son los que maíz suele tener entre 5 y 6 depende del maíz fibra 4 proteínas 8 y 1,5 de sal de humedad 12 por ciento primero todo son sin gluten y es un envase que sabes mike la unión europea y es envase biodegradable un puntito a favor bastante bueno el copo de maíz es realmente más grande que otros está bueno me recuerda sabéis a los a los del tigre no sé cómo se llaman dejadme en un comentario si os sabéis los frosties no sé cómo se llaman y están buenos incluso a palo seco están muy logrados la mata supone de un sabor más dulce el copo está crujiente y está bueno sabor la verdad muy buena opción una opción bien entre mejor le pongo un 8 pues está muy bien 8 9 y de sabor le pongo nota alta 9 10 seguiremos con esos que tenéis ahí me quedan un 2 de abajo y 3 a 5 por analizar o sea que en breve es muy buena familia vamos a probar unos cereales de copos de maíz más esta vez son la marca no glut que ya sabéis que de no gluten son especialistas en no gluten y no tiene ninguna contaminación cruzada es de la casa la marca más grande santiberi es una marca como secundaria santiberi 250 gramos y sus ingredientes son maíz azúcar y salvemos que aquí tienen azúcar ya que ya les quitarían un punto aire yo suelo los vamos de que tener un punto de azúcar es todas las tiene 5 gramos que es un pelín elevado vale hemos encontrado más elevados anteriores pero bueno estos también de sal tienen 2,3 que también es un pelín alto entonces de composición le pondría nota justita un 4 o 5 tampoco pasan de muchos ramos de azúcar pero un 4 o 5 como mucho y si no podríamos el 4 de justo tienes que ir a recuperación vamos a probarlos el copo en sí es menos blanquito que los otros y son tamaño normal y muy grande y muy pequeño vamos a no están tan dulces como esperaba no están tan dulces como esperaba realmente si es verdad y brujiente solamente tienen la sal y tienen azúcar que nos hace brujiente y están buenos pero no no tampoco nada especial muy muy básicos si que son tan más salados que los otros si que es verdad si os gusta los salados perfectos y no perdería un poco pero tampoco nada del otro mundo es justito de sabor un 5 como mucho vamos con estos los acabo de abrir los acabo de abrir simplemente para que no pierdan su humedecca ni no pierdan un poco esas son las propiedades que puede tener estos son los de biocop vale con flakes y sus ingredientes son maíz al 94% estatua de cebada malteada y como os dije el estatua de cebada malteada es una forma de añadirle dulce pero sin añadir azúcar vale sal marina y emergente lecitina de girasol que a mí me gusta personalmente más que la lecitina de soja vale aunque puede contener trazas de gluten y demás no contienen sus ingredientes y agricultura unión europea y agricultura no europea y ecológica su caducidad es bastante larga algo importante y bueno de grasas un gramo de 0,2 de grasas saturadas 81,3 de hidratos de carbono 3,8 de azúcares totales que está muy bien pues no significa no tiene mucho extracto de cebada malteada ni el maíz que es muy dulce vale 3,5 ciberas 8,4 de proteínas y de sal tiene 2 gramos si tiene un poquito más que algunos vamos a ello voy a probar un par si os fijáis nadie se podrá apreciar en la cámara están más tostados que algunos quizás con los otros está bien tostadito bastante grugiente la verdad si os noto quizás un poquito más saladetes que otros pero está bueno no es nada dulzón obviamente se notan sus ingredientes y aunque no lo vaya reforzando vitaminas y minerales como mejor otras opciones me parece una opción también muy 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 correcta el 94% de la vainilla al final el producto es simplemente sal que puede llegar fácilmente un 2% y el otro el otro 4% de esta cebada malteada pero los magros están muy bien con lo cual le pondría un 89 fácilmente de composición de nota y de composición pues seguimos familia hasta la próxima acabo de abrir los cornflakes de la marca blanca de condis y son simplemente maíz noventa y nueve por ciento noventa y nueve por ciento de maíz está muy bien no vamos a noventa y cuatro ni vamos a noventa y tres no noventa y uno como hemos visto en otros casos noventa y nueve muy bien y luego lleva en un 1% que es cantidad ridículas azúcar extracto de cebada como en otras opciones que es una manera también de endulzar sin añadir azúcar pero bueno a través de un cereal dulce sal emulgente que es mono y delicerio de ácidos rasos vitaminas niacina ácido pantoténico b6 y la triboflavina tiamina ácido fólico biotina b12 y hierro humedad máxima de específica 12% algo que está muy bien para saber que el cenar por ejemplo diferencia de otros como el de biocop tiene un 36% de humedad esto asegura de que sea más crujiente no sea tan no sea tan blandito sea más más crujiente más crunchy como se puede decir y la verdad que está súper bien porque al final tiene de los azúcares 7 gramos tiene más elevados porque recordemos que el copo de maíz también tiene azúcar del propio alimento al final hablamos de menos de un 1% de azúcar añadido porque también añadimos las vitaminas también añadimos la sal o sea que está muy bien de sal 1,6 por lo cual casi totalmente trazas que se le ha añadido pero muy poquito ya que con 1% de todos esos ingredientes y vitaminas hay poco que añadir de azúcar y de sal y de vitaminas bueno lleva entre el 82% 86 83 86 83 83 83 por ciento de cantidad valores recomendados diarios y de hierro lleva 7 miligramos que no está mal vale porque tenemos que llegar a los 14 miligramos no está mal reforzar de vitaminas b de hierro incluso pues bueno de vitamina 12 está muy bien añaden un 84 por ciento de valor diario recomendado y de calorías hablamos de que 100 gramos son 33 calorías de grasas 0,8 y 0,2 desaturadas de proteínas 8 de fibra 3 está muy bien de composición a mí me gusta mucho me gusta mucho y la verdad es un precio económico está muy bien vamos a probarlo nos acabo la vida ahora sí que tengo muy buenas referencias no os voy a engañar están muy buenos precio-calidad cojo un par no es que se vean muy tostados no se vean muy tostados están buenos eh están buenos eh saben como los típicos snacks no tienen sabor a sal ni azúcar no se son ricos como la recomposición realmente llevar a poco a avanzar pero ya las vitaminas con lo cual le pongo un 9 no un 10 porque si no tuviera azúcar ni sal ya sería perfecto pero con las vitaminas para mí gana un punto favor para los niños sobre todo los adultos reforzar bien vitaminas y minerales y la composición 99% y poco margen de error y el sabor realmente está muy rico sale de sabor le pongo ese 10 en total eso entre una media y otra 9 no hay medio pero está muy bien y de precios son de los más económicos que compro con los de carrefour va a ser la marca blanco está muy bien he subido alguno de carrefour analizando carrefour que también los analizo por ahí en modo resumen por si queréis verlo os dejo la cuenta instagram aquí y las publicaciones que tenéis son recientes una en septiembre y otra en diciembre y que sepáis que he cogido los cereales sin azúcares añadidos más económicos de cada supermercado por ejemplo carrefour que es lo que voy a analizar ahora que es este que es marca blanca totalmente de carrefour hay varios tienen como cuatro o cinco tipos ecológicos no ecológicos he optado por el más económico siempre vale para que lo sepáis el por qué pues he escogido unos y mejor me diréis pues las que se analiza los de carrefour los más cutres he cogido los sin azúcar añadidos los más económicos que hay pues si no cada supermercado mejor tiene cinco o seis y me podría estar tres años analizando vuestros combos de maíz y tampoco es plan lo cual vamos a probar esto que tengo bastantes buenas referencias disculpadme vamos un poco por encima de sus ingredientes maíz 91% luego azúcar sal extracto de mata cebada que es donde lleva gluten que ya la lían un poco porque podría ser sin sin gluten realmente pero bueno ahí puede haber trazas de gluten macros 367 calorías 1,2 de grasas 0,6 de grasas saturadas hidratos de carbón 82 8,5 de azúcares no es algo disparado disparado pero está un poco alto fibra alimentaria 3,3 proteínas 7,9 sal 1,9 sal tiene normal ni mucho no mucho ahora y vamos a en este caso no pone la humedad que nosotros ya sabéis que lo ponía bueno vemos que el copo es tamaño medio ni grande ni pequeño y no está muy tostado por lo que sea a ver no es que estén excesivamente buenos pero sí que se nota el azúcar están mucho más dulzones que otros una cosa es si os gusta el sabor dulce estos son para matar están muy ricos para estar dulces a mí que no me mata el dulce tampoco busco algo muy dulce porque le prefiero dar con la idea vegetal o con un endulcorante pues éste quedaría en un segundo puesto porque por ingredientes yo le pondría con mucho un 4 y por sabor si a lo mejor se sufriría un poco la nota pero sería como un aprobado justo 5 o 5 y medio como mucho este último vídeo sobre copos de maíz lo hago con la camiseta de mi gran amigo marco llorente la persona ha tenido suerte de asesorar durante muchos años y muchos muchos meses y vamos a probar estos cereales que acabo de abrir de eco cesta que encontréis en carrefue y encontréis en el bolisterías y en demás tiendas de productos de ecológicos y demás son sin azúcares añadidos es envase biodegradable que ya me moló un poquito más que los demás y es harina de maíz 95% malta de maíz 4% de sal vale la malta es una parte de una manera de endulzarlo pero los macros son un gramo de grasas 0,12 saturadas 80 hidratos de azúcares 5 que es bastante bajo ciro alimentaria 4 proteína 8 y 1,5 de sal de macros y de composición está muy bien la verdad la malta sí que sería mejor meter más copos de maíz pero sería muy con un sabor no tan no tan agradecido el copo en sí está clarito no está muy tostado como podéis apreciar normalito tamaño normal muy crujientes se nota que no tiene azúcar ni tiene ningún endulzante porque son más sosillos están ricos a la persona que le gusta el copo de maíz y el sabor de maíz igual de las tortillas de maíz le va a gustar si vos que es un sabor dulce pues a lo mejor no es tanto pero de composición y sabor le voy a dar yo sobre un 9 para la composición está perfecto además ecológico el producto biodegradable, replicable, es un punto de sabor y la receta me está muy bien y es bio o sea que también es un punto de sabor nada más familia con este vídeo acabamos todos los vídeos de copos de maíz espero que os guste y que os haya sido útil dejadme en comentarios cuál es vuestro preferido y seguimos a Tope Corcuminos gracias 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 Gracias. Gracias.